México, 1994, las elecciones presidenciales se avecinan y el candidato más querido por la gente es Luis Donaldo Colosio, el líder decidido a romper con la corrupción de su propio partido. Va a ser mi presidencia, mis reglas. Esta es la verdad y los culpables del crimen que cambió el rumbo de un país. El presidente quiere que te encargues de una investigación paralela. Necesitamos que averigües quién mató a Colosio. O quién es. Esta es una investigación secreta. La gente en la calle no deja de mencionar que el asesinato del candidato fue un complot. Harold Torres, Kate del Castillo y Daniel Jiménez Cacho. No creo que nadie se trague lo del asesino solitario. La gente creerá lo que tenga que creerse. Colosio, el asesinato. Domingo 8 de septiembre, 11 p.m. Este 8 pacífico. Por cine latino.